Este es un closet Lo vamos a quitar Y hacerlo todo Quede pared más grande Vamos a arreglar esa pared con esas luces Quitar toda esta cerámica Y poner nueva Este zinc Lo vamos a quitar Se va a poner uno nuevo Todo esto Lo vamos a quitar Ya no lo quieren Vamos a hacer nuevo todo Como ven Aquí va a llevar unos diseños Aquí en medio Aquí va a llevar unos También para el jabón En este lado En el lado de la puerta Todo lo vamos a quitar Las paredes se van a arreglar Para pintarse Vamos a tratar de dejarlo bonito Entonces vamos a empezar Con la demolición Todo esto lo vamos a quitar Para hacerlo con una línea Sala de la pared Sala de la pared Vamos a quitar La paredes se van a arreglar Sala de la paredes se van a arreglar Cuando lo vamos a quitar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son bloques de cemento. Gracias. 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 Gracias.